Antonio Rafael Machado Armas El batazo inmenso, la bola se va, se va, se va Y... La bola Cruzó la frontera El tercer cuadrangular para Abreu en la campaña Llega a 27 carreras impulsadas Hoy de 2-2 Honró Maltín Polar, batazo con energía Maltín Polar Lo que nos gusta, después del equipo Leones del Caracas Estas 3 carreras llegan al home Y el juego está 5-4, ganan los Tigres Yo recuerdo que en una época, hace unos cuantos años Se consideraba una situación como esta De un zurdo contra un zurdo Que los picheos se mueven de una forma Que significa que con un buen contacto La bola camina muchísimo Vean ustedes hasta donde llegó esa lota Conectada por Abreu ante un zurdo Un picheo allí en la zona Bárbaro, 3 cuartos de grada Está bien Oscar, está al 100% Abatea Abatea